Personas de la audiencia que te van a hacer una pregunta. Y ahí sí que yo no tengo nada que ver, ¿ok? Déjame ver la primera señora. ¿Cuál es su nombre? Ana María. Ana María, bienvenida. ¿De dónde eres, Ana María? De México. Eso, de México. A ver qué dice la paisana. Bueno, mira, tu mamá te debió haber dado con toda seguridad muchas enseñanzas. ¿Seguiste esos consejos, sobre todo en la edad de adolescente? No. No, no, no. Yo fui muy rebelde. Pero ahora que yo tengo un hijo adolescente, me doy cuenta. Claro, y además mi propio hijo me lo dice. Me dice, bueno, aquí estás pagando todo lo que le hiciste a mi abuela. A ver, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Diana. Diana. Mira, Victoria. Espérate, espérate. Ven para acá, Diana. Yo veo a Diana y como que no estás de coma, medio nerviosa, ¿sí o no? No, tranquila. Aquí tienes a Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú? ¿Y tú? De Venezuela. Siéntate, siéntate. De Venezuela. Gracias. Estás aquí en casa. A ver, cuéntate. Bueno, Victoria, tengo una curiosidad. Me gustaría saber si a ti cuando vas a hacer tus compras, cuando vas a comprar tu ropa, aprovechas los cupones de descuento. Claro. ¿Sí? Claro. Se lo digo porque a mí me encanta comprar. No, a mí también me fascina comprar. Pero aparte, mi mamá, mi mamá es tremenda también. Mi mamá puede tener la blusa, pero si la ve en oferta, se la compra. Le dice, pues sí, ya la tienes, pero hay que comprar todo lo que está en oferta. Entonces, yo compro todo lo que está en oferta. ¿Cómo no? Como mi mamá. Ay, no, qué bueno. Yo también, a mí me gusta. Sí. Hay que ahorrar. Y sobre todo en esta época. Sí. Por favor, uno trabaja mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno. ¿Viste que no estuvo tan malo? No. Tengo más preguntas, tengo más. Pero estas son de univision.com. Aquí hay tres, pero hemos recibido muchísimas preguntas. Todo el mundo te quiere, Victoria. Ay, muchas gracias. Yo no sé qué hay aquí. Dios nos proteja. Gracias, Karen. Ay, Virgen Santa. Ay, te digo. Ana Carolina desde Los Ángeles. ¿Qué es mejor amante? ¿Un comediante o... No, obviamente un político. Ah. Así me gusta. No te voy a preguntar más detalles. Qué bueno. No, pero sí te quiero hablar tú. Estamos hablando hace un ratito de que eres supersticiosa, de crees en la suerte, evidentemente. Claro. O sea que, talentosa, obviamente, sabemos que lo eres, bella, la suerte ha sido un factor importante. Pero tengo entendido que la primera persona que te llegó a la televisión fue una mujer que como que era amiga de la familia. Ah, bueno, sí, este, Norma. Creo que se llama Norma. Es amiga de mi mamá. Norma Navarro. Exacto. ¿Viste cómo sé? Oye. Ah, y eso que yo no leo las cartas. Sí, bueno, ella tenía una amiga que tenía una agencia de modelos. Y para ser modelos, mi mamá la contactó con Carfotos. Y yo dije yo, ¿por qué no? Y Norma Navarro es una actriz, ¿no? Sí, fue una actriz. Una actriz famosa también. Hizo películas con cantinflas. Y bueno, es que ella está aquí y vino a saludarte. Quiero que recibamos a Norma Navarro, que vino desde México. Venga para acá, mi Norma, bella. Hola. ¿Pero cómo? Con cantinflas, con María Félix, con Flor Silvestre. ¿Qué pasó? Ay, Dios, Silberto. Ay, qué gusto. Pues a mí más, imagínate. Mucho. A ver, doña Norma, bienvenida. De verdad que es un gusto que esté aquí. Gracias. Y sobre todo porque fue parte importante en la carrera, pues, de Victoria. O sea, si a lo mejor si usted no lo hubiera llevado, la llevó la primera vez a la televisión, ¿no? ¿Era el payaso oso? ¿Para el payaso? Claro, más al show de las estrellas. Entonces, ahí hiciste un sketch con gozo. ¿Qué dijo usted? Porque son tres hermanas. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué tenía de especial, Victoria, que dijo, bueno, esta la quiero ayudar? Pues su belleza, su talento, que quería estudiar, prepararse y lo logró. En la escuela está de Siam, y mejor no la traiga a la escuela, que se vaya de adquisición o no. Ah, sí, sí, porque sacaba muy mal las calificaciones, la verdad. Y este... Malísima. Pero, sí, la directora llamó a mi mamá y le dijo, no, este, si ella quiere ser actriz, mejor métala a estudiar lo que sí quiere, porque aquí está tirando el dinero yo. Sí, por favor. No, pues mira, la verdad, tu dato del factor es suerte. Este, creo que ese factor siempre ha estado de mi parte, de mi lado. Hay que agradecérselo a Dios, ¿no? Exacto. Es verdad. Pues, doña Norma, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí y ayudarme a darle esta sorpresa a Victoria. De hecho, Victoria, yo me tengo que ir a una pausa, pero de verdad que yo te tengo que preguntar esto. Es verdad que tú fuiste novia de Luis Miguel y que hiciste un grupito para tratar de secuestrarlo. No, no me contestes ahora, cuando regrese. Ya volvemos, no se vayan.